Estando en esta cima del parque, un emblemático paseo de los tamilenses, inaugurando el mástil del Bicentenario. Muchas gracias por escuchar estas pocas palabras y pedirme que sigamos trabajando juntos, sin colores políticos, para tratar de que Tandil sea la ciudad intermedia más importante de la República Argentina. Gracias. 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 Gracias.